¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. En esta ocasión, Sporting de Gijón 1, Cádiz 0. Conseguimos vencer al líder del polinón, conseguimos sumar tres puntos importantísimos que ahora os propongo el debate en comentarios ya empezando. Estos tres puntos que sumamos tan tochos, ¿qué os hacen pensar? Vale, Elopi, estamos más lejos del descenso, o Elopi, hermano, me pongo muy tenso que veo ahí el playoff. Quiero leeros, quiero saber vuestra opinión abajo en la caja de comentarios. Antes de nada, sé que hay muchísima gente del Cádiz aquí en el canal, así que bueno, simplemente daros ánimos. Yo considero que tenéis la temporada muy bien encarrilada, quedan muchos partidos, seguís líderes pese al pinchazo y bueno, en cualquier caso, yo considero que si seguís la línea de este año vais a subir. O sea que bueno, ánimo y bueno, porque allí me cuidasteis mucho, me disteis mucho cariño y os guardo ahí pues un poquitín de amor en el corazón. Pero ya sabéis que no puedo pensar en bajar, entonces esos tres puntos de ayer nos dan vida. Mucha euforia colectiva, me llegaron muchos mensajes de madre mía Elopi a dos de playoff, madre mía Elopi que esto funciona, el efecto Yuki, chojo con Murilo. Yo pido un poco de calma, pido un poco de sentido común y pido un poco que nos centremos en lo que vimos ayer en el partido, ¿de acuerdo? Porque sí, el Sporting tuvo el balón, tuvo más posesión, creo que fue un 56-44 o algo así, tampoco fue una cosa de locos. No ganamos ni en tiros a puerta, no ganamos ni en corners, no ganamos en ocasiones de peligro e hicimos, si no me equivoco, dos tiros a puerta. Uno fue de Bogdan, que hizo una jugada espectacular en banda y el segundo fue el gol. O sea que pido un poco de calma, un poco de cordura y quiero también darle una vuelta a cómo acabó el partido porque veo cosas que no me molan una puta mierda. Yo no sé vosotros, pero en el momento en que te quedas contra 10, minuto 60 y algo, y lo primero que haces es meter un pivote defensivo en casa... Que no te estoy diciendo que el planteamiento de Jukic haya sido malo porque ganamos, en el momento en que ganamos, a mí ya tres cojones me importa lo demás, ¿vale? Pero que no decite, estás jugando en casa, se te pone el partido contra 10 y coño, en vez de ir a matar el partido, amarres, joder, me cago en la puta. Valoración muy rápida de los jugadores. Mariño creo que hizo dos paradas bastante buenas, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Luego, bueno, hubo una ocasión clarísima de Nano Mesa que en un córner le bota un poco rápido y no llega a empujarla. Creo que, de hecho, el córner directo pega en el palo y sale. Y, bueno, Nano intenta meter el pie antes y, bueno, pues no lo consigue. Gracias a Dios, Nano. Bien, Guaje, bien. Ahora, a partir de ahora, sí que es meter cinco goles por partido, ¿eh? Pero hiciste buen partido, menos mal que no tuviste la suerte del gol. Bogdan, sinceramente, creo que fue de los mejores del equipo hasta que se lesionó. Rompió. Esperemos que no tenga nada porque creo que con cada partido va mejorando. Creo que con cada partido va pillando más soltura. De hecho, ayer hace una jugada en la que, bueno, hace un paradón el portero, se tira un autopase por delante del lateral y acaba rompiéndolo abajo, que mete una mano espectacular. Es que la vi justo debajo mía, en diagonal. De locos, Bogdan, que mucha gente cuando hace poco hizo un penalti, no sé qué, que lo regataban muy fácil. Bueno, hay que dar confianza a los chavales. Ayer, para mí, de los mejores del partido. Molinero de central creo que estuvo bastante correcto. Luego, cuando cambió la posición de lateral, mantuvo bien la situación. Mar Valiente creo que también estuvo bastante acertado. No tuvo, digamos, ninguna pifia. Hizo buenos desplazamientos de balón. Rápido al corte. Guay. También, sin hacer una locura de partido, creo que estuvo bastante correcto. Chris Salvador me parece una auténtica bestia. Un panzer del medio del campo. Todo lo que abarca ese pavo es acojonante. Incrustándose entre los dos centrales a la hora de sacar el balón. Con mucho recorrido, con mucho físico. Para mí, de los mejores. Pedro Díaz, qué decir de Pedrín. Creo que va con la flecha hacia arriba. Cuando en el Pro Evolution Soccer, ¿eh? Tenía la cara feliz de esto que está en súper sonrientes. Pues creo que así está Pedro. Y bueno, está muy dulce. Moviéndose muy bien en el medio del campo. Lleva la manija. Lleva el equipo a la espalda. Muy bien, Pedro. Muy bien. Banda izquierda y en todo el campo, pues bueno, tuvimos al Carmonizador. Un partido correcto. Sí que es cierto que pierde mucho el sitio. Para mí, sigo diciendo que pierde mucho el sitio. Había mogollón de jugues en ataque. Que se colocaba entre Manu y Álvaro Vázquez. En un espacio, digamos, de 8 metros. Estaban los tres jugadores ahí. En vez de abrir espacios, en vez de estirar el campo, en vez de buscar huecos, metías ahí también. Pero bueno, Carmona todos sabemos cómo funciona. No creo que vaya a cambiar ahora. Cierto es que hizo un buen partido. Así que bueno, pues venga. Manu García en la media punta otra vez. Muy bien. Me gustó mucho. Le dieron hostias a Tutiplén. De hecho, hubo una jugada aquí y soltaron un codazo en la cara y creo que no sacaron ni tarjeta. Muy buen partido de Manu García. Que, lógicamente, ahí, ahí, en la puta media punta. ¿Y dónde tiene que jugar? ¡Pum! Murilo Gaucho. Banda derecha, asistencia, verticalidad, golpeo. Creo que hizo un muy buen partido. Pero, Yuki, hermano, tú date cuenta que hacia el minuto 60 el pobre chaval estaba echando ya los pulmones por la boca. O sea que, joder, cago en la hostia que clavaste ahí todo el partido y casi lo mates. O sea que tampoco nos fuertes mucho al Brasilian. Son 60-65, tío. Tienes que aprender de lo que hacía Baraja con Rubén García. Solo que Rubén García daba igual que te hubiera cansado o no. Era un minuto que había que quitarlo. Pues lo mismo. Murilo, entiendo que irá cogiendo la forma física, pero, joder, sabes que hay un momento en el cual tienes aitor en banquillo, pues mételo por Murilo. Y Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez que marcó gol de cabeza. Yo pensaba que era un mito los goles de cabeza de los delanteros en el Sporting, pero no. Ayer marcó a asistencia de Murilo. Muy buen gol de cabeza. Sí que es cierto que previamente, bueno, había caído bien a las bandas. Tuvo algunas jugadas que el Molinón se puso nervioso por fallar controles, por intentar... Hubo una que intentó encarar y se tropezó consigo mismo. Pero, bueno, a última hora, una que tuvo dentro del área la enchufó. Eso es lo que nos interesa, es lo que computa, es lo que nos dio los tres puntos ayer. Así que, cojonudo. Cambios. Entró Borja López por Bogdan, que se lesionó. Pasó Molinero a la derecha y el de central. Creo que estuvo bastante bien lo que jugó. Tampoco tuvo mayores problemas. Ojalá pueda volver a pillar el ritmo y la confianza a Borja, tío. Porque yo creo que cago en la hostia de central. Mal uno, ¿ye? Yo ahora vuelvo un poco a lo que os comenté al principio. Te quedas contra 10 y el primer cambio que haces, porque es el primero, ¿vale? Este que os comenté fue forzado y fue después. Es quitar a Pedro, que te está llevando al medio campo, para meter a Javi Fuego, que significa pasar a tener doble pivote Javi Fuego-Crisalvador. Contra 10. En casa. Contra un Cádiz que... Bueno, tiene que salir a atacarte, ¿sabes? O sea, tiene que ir a por ti. No sé, tío. No sé. No entiendo muy bien ese cambio. Más aún cuando Pedro no era de los que peor estaba físicamente. Teníamos a Murilo reventado, teníamos a Bogdan, que bueno, luego se vio el cambio. Incluso si me apures, pues, quitar a Carmona y meter a alguien más rápido para tener más verticalidad en les bandes. No lo sé. Bueno, salió bien la jugada. Otros días, cuando haga esto, si es que lo vuelva a hacer y no se empaten, pues entonces tendremos la ocasión de decir que, como se decía con José Alberto, que hay un cagón, que nos mete a todos atrás. Pero bueno, a ver, sí, puede tratar el miedo de que hay el Cádiz, que joder, que estos tíos van a ir a por todas, que tienen buen equipo. Vale, entiendo lo que queráis. Pero joder, en casa. Como estábamos jugando ayer, que no estábamos jugando mal, meteme ahí el amarrategui, me tocó un poco los cojones. El último cambio, que fue Manu García por Aitor, y aquí hay algo que no me cuadra y me huele bastante mal. Hubo un mogollón de jugadas al final, bueno, mogollón, vamos a decir cuatro, cinco, seis, en las cuales estaba Aitor en banda derecha solo, y venga a atacar por la izquierda, y venga a atacar por la izquierda, y venga a atacar por la izquierda, y Aitor pidiéndole a la derecha. Yo creo que Aitor ayer no tocó balón. No sé si tocaría balón. Ahora mismo estoy intentando recordar algún toque de balón de Aitor, pero creo que no tocó balón. Mogollón de jugáis, Aitor solo en la banda, el equipo intentando salir, y pa' la izquierda, y pa' la izquierda, y Carmona allí, y Carmona pa'l córner y pa' atrás, y Álvaro Vázquez pa'l córner, y suelta y un zambombazo y pasa ahí la defensa. ¿Qué cojones pasa aquí, chaval? De hecho, hubo una jugada al final, en la que Carmona iba solo por el medio, solo, Aitor tirando ya el sprint por banda, Carmona conduciendo, conduciendo hasta aquí, presionó un pago, y luego en vez de meter el balón en largo, tira ahí el balón en corto, tío. ¿Sabes? No sé. No sé. De hecho, Aitor, en una historia que subí en Instagram, se ve que justo cuando acaba el partido, si no me equivoco, creo que era Aitor, porque se ve desde lejos y estoy haciendo zooms y movidas, el pavo no se queda a celebrar ni nada, ¿eh? Se pira pa'l vestuario del tirón. Yo creo que algo pasa ahí, y aunque nos digan que no, a mí me huele algo raro. No entiendo muy bien qué cojones puede ser, porque, coño, no sé, tío y un pavo que yo creo que lo da todo, pero no sé. No sé, me volió muy raro, ¿eh? Me volió muy raro, no me moló nada. No me moló nada. Por otra parte, el Cádiz, pues bueno, sí que es cierto que la expulsión, me dijo gente del Cádiz, que había sido merecida, que parece involuntaria o directamente que no lo ve llegar, pero que sí que mete una hostia de roja. Bueno, no lo habéis repetido siquiera, o sea, que tengo que fiarme de lo que me decís vosotros. Sí que hubo varios jugajes que os comenté que a Manu y dieron leña de la buena y aplicaron bien el IVA y metieron ahí unos buenos clonchos. Pero bueno, al final Manu, este año ya lo que queda, ir por ahí y que ir de empalos, porque cuando ya es buen futbolista y no te quiten la pelota, pues te dan de hostias, ¿no? Bueno, también destacar el Molinón ayer, ¿qué cojones? Porque siendo viernes 9 de la noche que mucha peña, pues oye, sale de currar o curra lejos, imagínate que curres en Cangas de Onís y sales a las 8, pues no vas a llegar al partido. No hay en la mejor hora, pero aún así hubo una entrada muy buena, no sé exactamente la cifra de espectadores, pero la entrada fue que se veía un Molinón ahí bien llenín y bueno, pues animando a muerte. El Molinón ayer apretó, el Molinón aplaudió, el Molinón silbó, el Molinón cantó y eso me gusta, eso me mola mucho, o sea, me mola. Ahora mismo, antes de que arranque el resto de partidos, estamos a 2 puntos de playoff y estamos a 9 de descenso, que yo repito, miro hacia abajo, no miro hacia arriba, me preocupa más en Pozanos ahí que optar a playoff ahora mismo, ¿vale? La cabecina en lo que nos centra, 50-52 puntos y luego ya vamos viendo. Y bueno, también evidentemente daros las gracias a todos los que ayer en el Molinón os parasteis a saludar, a echar una foto, a comentar un poco del partido, la previa, a todos los que, bueno, pues en Instagram la última foto que subí la reventasteis a muerte, creo que ya tienen más de 3.000 me gustas, o sea, vais a fuego. Y nada, os dejo mis redes sociales también, Twitter e Instagram, esta semana fue de putos locos, con lo de GTA Santander y toda la hostia. Y el próximo desplazamiento a Ponferrada, sábado a las 4 de la tarde, voy a ir con el Mariscal a Ponferrada, vamos a ir allí, bueno, pues tranquilamente, a ver si podemos conseguir otra victoria. Y nada, creo que no me dejo nada en el tintero, mañana tendréis un vídeo muy especial si no me falla con Juanlu de Beceta. Un drag palabra, tengo que ver si me da tiempo a acabar la edición, que es que esos vídeos me cuestan bastante, son largos y son duros de editar. Un abrazo a todos, Puxia Sporting, calma, calma, Murilo da Souza Faria, calma, Murilo Gaucho du Pernambucano, calma, el Lobito Vázquez que vuelve a marcar y venga, estamos contentos. Fin de semana tranquilo, feliz, disfrutad, joder, disfrutad que ganamos de viernes, los viernes, si ganas, fin de semana de puta madre, si pierdes, te joden el fin de semana, disfrutad este, hostia, disfrutad que ganamos al líder, venga, un abrazo, hasta donde es, chao.